La noche del sábado 8 de octubre un joven que se movilizaba en una motocicleta fue víctima de sicarios en la Ciudad Señora. El hombre que recibió atención médica falleció minutos más tarde. Después de más de 15 días de no presentarse en hechos de sangre en la Ciudad Señora, la noche de este sábado 8 de octubre se registró un atentado sicarial en la carrera tercera entre calles 13A y 14 del barrio La Revolución. Al parecer una pareja que se movilizaba en motocicleta por este sector fue interceptada por hombres que con arma de fuego atentaron contra estos, hiriendo a uno de ellos, quien inicialmente recibió atención médica en el lugar de los hechos, para su posterior traslado a un centro asistencial donde infortunadamente minutos más tarde falleció. Luego de la inspección técnica cadáver, la víctima del hecho de sangre fue identificada como André Felipe González Mejía, quien era amante del fútbol y el microfútbol en la Ciudad Señora. El cuerpo de André Felipe será velado en la calle Segunda, número 611, y sus exequias se cumplirán este martes. Paz en su tumba.